Protector, sistema de retención infantil correspondiente a los grupos 2 y 3, desde los 15 hasta los 36 kilos o desde aproximadamente los 3 años hasta una altura de metro 50. Regulación de altura del cabezal para adaptarse al crecimiento del niño. Cabezal muy absorbente diseñado para la máxima seguridad en caso de impactos laterales. Estructura tubular de aluminio que le confiere gran ligereza combinada con una gran resistencia mecánica. Dispone de dos regulaciones realmente únicas en el mercado, realizadas a través de un pomo frontal fácil e intuitivo en su manejo. La regulación de inclinación del respaldo aumentando en gran manera la comodidad y la regulación de longitud del asiento para adaptar el producto al crecimiento de las piernas del niño. Protector Fix, sistema de retención infantil correspondiente a los grupos 2 y 3, desde los 15 hasta los 36 kilos o desde aproximadamente los 3 años hasta una altura de metro 50. Basado en nuestro producto Protector e incorporándole dos conectores específicos para su instalación por medio de los anclajes Isofix del automóvil. Conectores retraíbles para no dañar la tapizaría del asiento en caso de instalación por medio del cinturón de adulto. Gran estabilidad en conducción en curvas. Tanto el Protector como el Protector Fix han sido calificados con 4 estrellas en los ensayos de las asociaciones de consumidores europeos que se realizan simulando accidentes frontales y laterales de gran severidad. También calificado con 4 estrellas en confort, facilidad de uso y calidad en los mismos ensayos de las asociaciones de consumidores europeos. ¡Gracias!